Tengo que leer un artículo, para luego comentarlo aquí, que viene el diario El País, acerca de cómo eran las rupturas antes de que existiera el Internet. ¿Y cómo era? Que se cerraban más y mejor las heridas, porque tú te distanciabas de alguien, y tú no estabas pendiente del Instagram, del Twitter, del Facebook, de no sé qué. Yo te lo digo, Turinese, para mí, Verónica Gómez Pino, lo más sano, cuando usted termina una relación, así hayan quedado bien, dele un follow. ¿Pero sabes cuál es el problema? Usted no tiene nada que ver ahí. Que tienes amigos en común, o gente cercana en común, que sube historias, sube fotos, y te las vas a encontrar. Entonces analizaba a esta persona cómo son las rupturas y lo difícil que hoy en día es verdad. Claro, porque permanentemente te tropiezas con esa persona a través de las redes sociales, directa o indirectamente. Y yo dije, oye, y lo voy a leer completo para luego traer un resumen bien explicado de eso. Pero la premisa del artículo era esa. Quizá no bloquear, pero hasta pueden mutear a alguien. Sí, silenciarlo. Si usted no quiere quedar como un grosero y cuando esté listo, entonces, bueno, vuelve a desmutear. Pero yo creo que al principio lo más sano es que qué te importa si está rumbeando, qué te importa si está montando bicicleta. No te importa. No, porque te autoflagelas, te genera angustias y no está bien, no está bien. No sirve para superar. Claro. O si de repente, exacto, sube una foto desde la playa, los piecitos puestos. Ajá, ¿y con quién fue a la playa? ¿Cuándo se fue a la playa? No, yo te digo una cosa. ¿Tal vez? Además, en las redes uno descubre todo. Claro. Absolutamente. Mira, yo una vez, no voy a decir cuándo. Entre el cielo y el internet, no hay nada oculto. Termina una relación que a mí me olía a que se estaba terminando porque ya había otra persona. Tú alfateabas la cuestión. Entonces, pero mira las locuras a las que uno llega. Yo voy a contar esto que me va a hacer quedar como una demente desquiciada. Pero cuando uno tiene una sospecha, uno necesita... Investigar para cerrar el caso, porque si no vives con eso, esa locurita ahí... Veo que esta persona con la que yo recién había terminado está en un concierto. Digo, un concierto. ¿Cómo te enteras que está en un concierto? Por Instagram. ¿Ves? Ajá. Dice unas historias, una cosa. Veo las historias. ¿En su cuenta? En su cuenta. Escucha, voy a la gente que él seguía y mujer por mujer le di a las que podía ver para ver si alguna de esas mujeres estaba en el mismo concierto. Míjate el nivel de demencia de tu inmensión. ¿Todas las mujeres que él seguía? Todas. Todas. Las que no tenían cuenta abierta, ¿no? Ajá. Su, 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 hasta que llega una. ¡Ping! Estaba en el concierto. Estás viendo. ¿Estás viendo? Tomo captura de pantalla de las dos imágenes. Ok. Las pongo juntas, veo al calvo, estaban sentados juntos, era la novia. No te puedo creer que dice... Aplausos para mí. Soy una loca, sí. Me quité la angustia de por qué estábamos terminando, también. Listo, cerraste el episodio. Cerraste el episodio. Lo tuviste ya claro. Desde el día uno, antes de que él supiera, ya yo sabía. Bueno, en este caso, no fue la norma, sino la excepción. Pero me estás juzgando. A ti te permitieron que, ojo, que habrá muchos casos así, te permitió una red social terminar de entender qué pasó y de cerrar el... Ah, listo. Ya está. Sí, había una tercera persona. Está con esta pana. Papá va. Listo. También le digo... Clausulado. Bajo la Santa María. Si a usted le gusta otra eva, no se pongan con que tú y yo, que tú y... No. Mira, se murió el amor. Chao. ¿Qué dijiste? No. No, ya no me importaba. Ok, ok. O sea, ya no me importaba más allá de saber mi verdad. Claro. Porque además los hombres tienen una cosa, y se los digo a todos ustedes asquerosos que están aquí. Ay, Dios mío. No, los hombres tienen una cosa, que es que uno le dice, tú tienes algo que hacer, tú estás loca. Esa es la primera palabra que utilizan para cuando uno tiene una fecha con alguien. La mujer es más franca y sincera en eso. Incluso, incluso, hasta sin anestesia te lo lanzan. Sí. Yo soy de las que le dice a mi novio, yo, mira, creo que este chamo me está cayendo. Y ya. No, ya va. Pero una cosa es, creo que este chamo me está cayendo, ya va. Y otra cosa es, te estoy dejando por otro. No, bueno, sí, pero, o sea, yo creo que uno tiene, cuando te gusta otra persona, y tú estás pensando, en vez de ser infiel o andar con unas demencias, sé sincero, quizás no tienes que decir, pero me gusta otro chavo y te voy a dejar y voy a ir a comerte que yo allá en el hotel. No, 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 sin lujo de estar en el hotel. Pero, terminen. Sí, lo que, esto lo hablamos hace un tiempo, incluso hasta en la intimidad. ¿Sí? Sí. ¿Y ya no hemos tenido intimidad? No. Que hablamos del caso, incluso hasta en situaciones de intimidad, que se nota muchísimo más, queda mucho más en evidencia cuando... Un momento, Llorente estaba lesionado. Le dieron un golpe. Amarillo, mi amor, amarillo, porque le diste a Marco Llorente. No se hace. Si le dieron en la carita, si le partieron una carilla. ¿Sabes lo que cuesta una carilla, hermano? Y en Europa más. Que digo, cuando una mujer está involucrada con otro, oye, le cuesta disimularlo. Se nota más. Y porque las mujeres se enamoran. Las mujeres no son infieles por vagabundas. Se nota más. Las mujeres se involucran. En cambio, el hombre quizás puede simularlo más. Porque es más carnal. Es claro. Y no lo justifico, me parece curiosidad. No, no, no. Estoy hablando, bueno, las mujeres son de Marte y los hombres... Sí, pero de Venus. No, las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. ¿Cómo es que eran de Venus? Bueno, de dos planetas distintos. Lo que te quiero decir, los hombres son muy básicos, muy simples, y no se les da bien aquello de disimular cosas. Pero también tienen esa facilidad de hacer una cosa y les sienten como si nada. Como si nada. La mujer en eso no es tan así. Bueno, o no generalicemos. Tú, tú, tú y tú. Cuercos.